Hoy hemos venido a conocer la propuesta gastronómica del restaurante Nueva Cascada. Para eso hemos venido a hablar con el director, el propietario, que nos atiende siempre fenomenal. He adquirido dos estrellas Michelin. Yo siempre lo recomiendo porque es uno de los restaurantes que calidad, precio y bueno, lo que está ahora en Barguar, esta comida vanguardista, la encontramos aquí. Es uno de los sitios privilegiados de la Costa del Sol, en plena sierra y con vistas al mar. Es increíble, imaginaros aquí una Navidad, un fin de año. Bueno, el sitio, perfecto. Vamos a conocer su propuesta gastronómica para estos días. Buenas tardes, Eval, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, hemos venido aquí a Nueva Cascada para conocer tu propuesta navideña. Ya vemos que la puesta en marcha, fenomenal. No nos falta ningún detalle. Tenemos de todo ya, ¿no? Sí, degustamos la decoración, los detalles, el árbol, el Adventscans que está detrás y muchas cosas. ¿En qué va a consistir tu especial Navidad, tu especial Nochevieja? Nochevieja es una noche muy, muy especial. Vamos a trabajar con burragante, con caviar de río frío. Y, claro, el plato principal es el sol mío, Nueva Cascada, con platos muy, muy especiales. Unos platos que preparamos todos los años y un poquito especial para fin de año. ¿En qué va a consistir? ¿Qué platos has pensado en cosas especiales? ¿En qué te has inspirado para crear estos platos? Para Nochevieja. Para Nochevieja, claro, es una supa de enojo con cordonís, luego un capacho de bacalau, luego un refrescante de manzana y whisky, y el plato principal es el sol mío con salsa pimienta y el plato principal una sorpresa dulce. ¡Qué sorpresa! Bueno, suena muy bien todo esto, todo elaborado con todo el cariño y todo el amor del señor Eva Fiestada. Quiero también que tú des un mensaje de Navidad para todo el mundo, aunque creo que tienes preparado más cosas, ¿no? Unas cosas, claro. En Nochevena estamos abiertos también, un menú especial, un clientel muy familiar, con música en directo, todos los 24, 25 y 31. Y el 24, en Nochevena, es la primera vez que abrimos, realmente siempre estamos cerrados, pero este año abrimos el 24 porque muchos clientes quieren venir aquí y preparar un menú especial, también con cordonís, con carpaccio, con solomillo o pavo. Hay mucha variedad. Y luego el día de Navidad, el 25, abrimos la puerta a la una media y la gente viene para un cóctel y luego el menú de Navidad y esperamos, todo el mundo va a ser muy contento. Y además va a tener música, ¿no? Aquí no va a faltar la música. No, siempre tenemos música, creamos un ambiente muy especial. El mensaje de Navidad es paz. Vemos qué ha pasado en el mundo. El mensaje de Navidad es que disfrutamos la vida, disfrutamos la comida y estamos siempre con respeto, con cariño. Pues sí que es verdad. Que haya paz, yo creo que ya, sobre todo lo demás, sí es muy importante que haya paz en el mundo. Un mensaje muy bonito, Iván. Así que te deseamos una feliz Navidad, una buena entrada de año 2017, con mucha energía para seguir adelante con todos tus proyectos, dando trabajo, dando puestos de trabajo a tus empleados. Y que, bueno, disfrutemos siempre de tu gastronomía. Que lo hagas tan bien, como lo ha hecho todos estos años, que ya hemos celebrado el quinto aniversario. Claro, aquí ya estamos cinco años, cinco años. Es una alegría y estamos bien y seguimos con mucha fuerza. En 2017 hay muchas cosas nuevas. Para los clientes hay cambios. Hay cambios, pero es muy importante. Pues ya vendremos a ver los nuevos cambios de 2017. Felicidades, Evalati y a todo tu equipo. Un beso. Feliz Navidad. Feliz Navidad.